La goleada en el canón del Barcelona a la vez por 4 a 1 nos ha dejado sobre todo dos cosas, aparte de una victoria cómoda, es que ha habido un error fuera de juego a Messi, que han anulado el árbitro, pero luego en la sala Barça ha visto que es muy justo, muy justo, pero se ve claramente que no es fuera de juego, a no ser que haya habido algún error a la hora de tomar la imagen o en la sala Barça tuviese otras imágenes, y la verdad es que es un error bastante claro, en ningún momento estaba fuera de juego, tiran malas líneas con las imágenes que han salido a la televisión, y la verdad es que después de la polémica del clásico pues con esto tampoco ayuda, seguramente pues en la sala Barça tendrían otras imágenes y fuese fuera de juego por muy poco, pero anular un gol legal me parece bastante terrible, y la verdad es que son varios errores así del VAR, hay que mejorarlo. Y por otro lado, con la victoria del Alaves, el Camp Nou ha sido invicto esta temporada, 29 partidos, 25 victorias y 4 empates, así que un dato espectacular, el Camp Nou está embatido en 29 partidos, contando todas las competiciones, y una temporada como local perfecta, luego como visitante pues ya es otra cosa, pero estos son los datos y las cosas más importantes que nos ha dejado, una goleada cómoda y sin más ante la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!